Una de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial tendrá la presencia de tres ecuatorianos. El Giro de Italia que arrancará este sábado contará con Richard Carapaz, Jonathan Narváez y Jonathan Caicedo. Carapaz que finalizó cuarto en la clasificación general del año pasado y fue ganador de una de las etapas, será una de las principales cartas del equipo que representa. Narváez participará por primera vez en el Giro y será parte del Team Ineos, el ex equipo Sky. Esta escuadra no contará con el campeón del año pasado, el británico Chris Froome, quien decidió no defender la camiseta rosada y se enfocará en el Tour de Francia. Jonathan Caicedo, el campeón de la Vuelta a Colombia 2018, será el tercer ecuatoriano en el Giro gracias al equipo estadounidense IF. La edición 102 del Giro de Italia tendrá 21 etapas desde el 11 de mayo hasta el 2 de junio. Cuatro serán etapas de alta montaña ideales para los escaladores tricolores. Diego Almeida, Deporte Total.